vamos a dejar el 6, 7, 8 este a una de color y escalera bueno se intentó Sandra Rosa se lo llevo, bueno pues aquí ya no pinto nada tío, o sea que cojones me estás contando que no se sienta nadie, voy a cambiar de sala porque llevo ya como 5 o 6 minutos esperando y no entra nadie el caso es que me suena ¿no? vamos a jugar a parejas un tute esta es expreso, o sea ganas la partida o sea una y ya está el que gane ha ganado y punto no es al que gane 2, 3 ¿sabes? la raposa ¿acepta o no acepta? pues no, se da el piro vampiro no se puede cantar tute eso es algo que que le quita emoción ¿no? otra vez vuelve el la raposa este le quita emoción lo de no poder cantar tute tú imagínate que en una de las partidas que quitan esa regla me sale tute de caballos o de reyes bueno aquí se reparten todas 104 jugadores ¿vale? caballo de copas vale, tenemos aquí 20 noros que voy a buscar o sea 20 20 de oros que las voy a sacar ya no me la quiero jugar sé que no debería haber arrastrado de primeras me podía haber esperado pero pero quiero asegurarme el cante 20 noros vale, tomar por culo tío y ahora venga sí que salgan ya los oros ahora me la suda ya dos copas nada más bueno podía haber sido peor se lo lleva mi compi perfecto vale tres caballos ¿eh? casi casi hablando de tutes casi saco mi compa está buscando los caballos pero o los reyes da igual es que no sé quién tiene el tres de oros así que voy a lanzar al caballo hostia que falla uff uff que falla copas a ver quién tiene el tres de oros madre mía madre mía que este falla espadas también madre mía ¿dónde estará el uno y el tres? la de bastos hostia hostia chaval es que no tienen de nada ¿o qué pasa aquí? va esa le va a salir bien le va a salir bien vamos tira tres de copas es que porque falla claro porque falla ahí está la cosa madre mía tío yo seguramente tenga que tirar ahora el cinco de copitas las copichuelas bien frescas vamos venga si estoy preparado ya para tirarlo ¿qué cojones? se cae este tío madre mía macho ¿para eso te sientas? bueno pues el cinco de copas vaya aquí sí que me voy a forrar a punto ¿sabes? bueno va a ser que no hostia ¿dónde están las cartas gordas? ya tienen que salir las cartas gordas venga dejar de guardar no es que si no vaya tela se lo ha llevado mi compi se lo ha llevado mi compi el tres de euros se han acabado se han acabado las copas se han acabado sí hola chaval hemos ganado se acabaron las copas tío ¿cuánto? baza 46 76 74 que hemos ganado por dos puntos de diferencia oh my god tío qué partida más ajustada vale ya está vamos a jugar aquí es una solo pero bueno así ya lo finiquitamos ¿no? aunque solo sea una uno contra uno uy ese tres de bastos me voy a quitar esta basura vale vale voy a seguir quitándome copas sé que me ha caído un uno de copas pero el tío no se ha quitado copas así que bien vale se está quitando oros me gusta vale toma te doy oros sigue quitándote oros ahí está yo solo tengo un tres de oros uuuh que fresco el menos el ya no sé ni lo que digo el cuarenta las cuarenta las cuarenta principales no debería haber tirado espadas pero es que me ha salido otra espada tío bueno pues se vienen las cuarenta principales las cuarenta principales tú caballo de oros que cojones tío donde están las cartas gordas aquí toma otra espada venga el uno y el tres ¿no? ¿cuándo te va a tocar el uno o el tres? ¿nunca? joder tío espérate que me toca a mi que al final me toca a mi ahí está el tres de copas fresco uuuh que bien otro bastito esta me la llevo el copón bendito me lo llevo yo le tiramos la la sotilla se lo lleva con el uno por fin salió uuuh uuuh uy bueno te llevas el tres pero yo tengo el uno ya no problem ehm si si me la quedo yo ya tengo cuarenta o sea que ya tengo cuarenta puntos extra hostia chaval ehm joder puta mierda ¿no? es que no le quiero regalar voy a arrastrar ahí está le obligo a que use el tres porque no quiero no quiero regalarle puntos bueno muy bien veinte en copas me parece estupendo uy que arrastra cuidado ojo eh me vas a quitar un cinco nada más me quedo con esta carta uuuh uy los oros me van esta me va a doler eh esta es la siguiente uy no uuuh salvo salvo todavía vale pues esta entonces ya la pierdo uuuh pensaba que perdía las dos uuuh vale 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 pero que te crees que me vas a quitar las diez de monte venga sigue soñando tío tira bastos ah que no tienes ya que ya te has quedado sin bastos claro si me han salido la mitad a mi es verdad jaja saludos el uno ya lo tiraste así que ese tres es pa' mi también y ya todas todas toditas pa' servidor GG por estas dos partidas de tute una pareja si otra en solitario uno contra uno se ha pirado sin poder ver la pantalla de enhorabuena eres el ganador madre mía injury muchas veces